Lo primero, si vas a mover un colchón doble que te ayude a alguien, hacerlo entre dos personas. Vamos a evitar lesiones, a ver si vamos a comprarnos un colchón muy bueno para cuidar la espalda y luego nos hacemos daño moviéndolo. Las normas de higiene postural nos recuerdan que para levantar objetos no conviene doblar la espalda, sino mantenerla recta y flexionar las piernas. Los colchones fabricados para ser usados por una sola cara, para su buen mantenimiento, muy fácil, solo tienes que girarlos. Cuanto más mejor, como mínimo, cada dos meses. Los colchones fabricados para ser usados por sus dos caras deberás voltearlo. La frecuencia de volteo será de arriba a abajo y a los tres meses de izquierda a derecha. Un poco de lío todo esto, ¿verdad? Un pequeño consejo. Anota en un folio en blanco la secuencia lógica para el buen cuidado de tu colchón. La próxima vez que hagas un movimiento, lo anotas y al lado la fecha. Así podrás llevar un buen control del cuidado de tu colchón. Bueno, pues ¿para qué hacemos todo esto? Para dos cosas fundamentalmente. Una, para que transpire el colchón. Las personas cuando dormimos, transferimos algo de humedad. Entonces el colchón debe transpirar, debe ventilarse, debe sacar la humedad que se ha condensado. Si cuando volteas, además, puedes apoyar el colchón contra la pared, el armario y dejarlo así varias horas, ventilará todavía mejor. También hacemos esto para que los colchones no se apelmacen. Si siempre apoyamos nuestro cuerpo sobre los mismos sitios, sin girarlos, sin voltearlos, nuestra huella se consolida. Los acolchados no podrán recuperar su forma original. Debemos de ayudar a que el colchón envejezca por igual. Así durará mucho más tiempo.